Música Aquí están haciendo un arco los muchachos del hogar Para que cruce yo el río, porque te quiero besar Para que cruce yo el río, porque te quiero besar No puedo pasar a verte, no puedo ser mi dolor Porque se ha llevado el puente, un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente, un tornado que pasó Te están haciendo un arco los muchachos del hogar Música